No importa la edad que tengas, este programa es para todos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Debate Abierto, la cita que abre Telemedellín con la opinión. Hoy vamos a tocar diversos temas en este espacio de opinión. En la primera sección tendremos una entrevista con Ana Mercedes Gómez, una de las dirigentes más importantes en cuestiones de opinión y periodismo de Antioquia, directora del periódico El Colombiano hasta hace muy pocas semanas. Luego estableceremos comunicación con Antonio Alvarado, él es estratega, consultor político y analista mexicano. Conversaremos con él en una comunicación con México, Distrito Federal, para analizar los alcances de la visita del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, a Colombia. Luego en el debate tendremos dos posiciones, quienes dicen que a Antioquia le va bien con el gobierno del presidente Santos o que las cosas se van sobreaguando y a quienes dicen que definitivamente las cosas parecen no ir funcionando. Y finalmente tendremos una encuesta hecha en la ciudad de Medellín, en la que le preguntaremos eso mismo a los medellinenses, qué piensan del gobierno del presidente Santos, cómo nos va. Con esto empezamos, muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos en Debate Abierto y quiero agradecerle de manera muy especial a Ana Mercedes Gómez. Ana Mercedes fue directora del Colombiano, como lo decía, hasta hace muy pocas semanas. ha estado al frente de los destinos de uno de los medios de comunicación por excelencia de Antioquia, con 100 años cumplidos. Este año, en febrero del 2012, se celebraron los 100 años del colombiano y por sus manos como directora pasaron seis presidentes de la República. Es decir, en su ejercicio, en el colombiano vio pasar seis maneras diferentes de gobernar a nuestro país y eso le da una visión clara de cómo está Colombia, cómo se maneja Colombia en diversos temas. Aunque quiero enfocarme más adelante en Antioquia, específicamente en el gobierno del presidente Santos, quiero recibir a Ana Mercedes, primero con un agradecimiento a Ana Mercedes, por estar en Debate Abierto en nuestra segunda emisión y segundo, preguntarte, ¿después del colombiano qué? ¿Qué hace uno después de estar vinculado tantísimos años a una casa, además casa de familia, donde tu padre, el doctor Fernando Gómez, donde Juan Gómez, que hoy regresa a la dirección, están vinculados y tu dirección durante 22 años? Bueno, muchas gracias a Carlos Andrés, a todo el equipo técnico, a el programa Debate Abierto y a la audiencia, a la razón de ser de todos los periodistas. Después del colombiano que se viene, yo pienso devolverle a la comunidad todas las oportunidades que me dio. No es fácil que una persona pueda hacer dos carreras, vivir en varios países en el exterior. Yo también soy educadora profesional, entonces eso es lo que pienso hacer. Seminarios de ética, allí donde me llamen, sobre todo de ética periodística, o de periodismo de opinión, o de periodismo informativo, retomar la docencia que la tuve en Bolivariana, y trabajar también dando clases en las comunidades en donde falte mística en el profesorado o falten profesores, enseñándoles periodismo, enseñándoles español, enseñándoles inglés, que era lo que hacía antes de estudiar comunicación social. Porque además no era muy conocido hasta que se hicieron los perfiles por la salida de la dirección del periódico. Ana Mercedes es educadora y periodista. Creo que es difícil hasta para ella describir cuál va primero que cuál, cuál es más importante que cuál. Y lo vimos los que crecimos con el periódico El Colombiano. Es que El Colombiano, a diferencia de muchos medios de comunicación, tiene esa dualidad de periodismo, pero con un enfoque educativo. Las páginas de prensa escuela, inclusive, pasaron por las manos de Ana Mercedes. Entonces, ¿cuál de las dos, Ana Mercedes, si te atreves a plantear, o como lo planteaba en la introducción, cuál de las dos profesiones va primero? Yo creo que son complementarias. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, que los medios de comunicación son educación no formal, que al informar forman o deforman, pero de todas maneras transforman. Luego, los periodistas debemos tener esa conciencia de que formamos opinión pública, formamos sobre valores o deformamos o presentamos antivalores o cosificamos al ser humano o ponemos como fin solamente la riqueza en vez de que la riqueza sea un medio y que se busque la equidad, que es la igualdad de oportunidades para todo el mundo a través de la educación. Entonces, yo creo que son dos caras de una misma moneda y que son educación no formal, repito. Y los medios, además de eso, sirven para hacer balances de lo que está pasando en la coyuntura. El gobierno de Juan Manuel Santos llegó a la mitad de su periodo. El periódico El Colombiano fue muy crítico del gobierno a través de sus editoriales. Inclusive, muchos medios de comunicación dijeron que una de las causas de la salida de Ana Mercedes de la dirección había sido precisamente la necesidad de desuribizar el periódico y ahora que la tenemos acá yo creo que es la oportunidad más efectiva que tenemos. Realmente se debió a eso Ana Mercedes porque sabíamos también que cuando se llegara a los 100 años era una decisión tomada de salir en ese momento, ¿no? Sí, independientemente de quién iba a ser el presidente, sucesor del presidente Álvaro Uribe, yo había dicho que después de los 100 años me retiraba de la dirección del colombiano. Me quedé un tiempito más para ver que se concretaban todas las publicaciones que han estado saliendo y que eso es para servicio de la comunidad y no quedarnos en una fiesta y en una misa, sino que haya aprovechando ese archivo que tenemos, que haya muchas publicaciones como las que han estado saliendo y van a seguir saliendo. Yo uribista, sí, me gusta Uribe, pero eso no me limitó a mí para no criticarlo. Le puedo poner tres ejemplos así de afán. Me acuerdo editoriales durísimos cuando él quería intervenir mucho en el Banco de la República diciéndole que la Constitución de 1991 hacía independiente el Banco de la República, que no interviniera, que no tratara de presionar. Me acuerdo cuando llamó a Chávez como facilitador en el intento de proceso de paz que él tuvo dentro de su política de corazón grande y pulso firme, lo criticamos y más o menos la tesis era uno no mete al enemigo a la casa. Desgraciadamente nosotros tuvimos razón. Me acuerdo también que lo critiqué muy duro cuando descabezó, perdón, a toda la cúpula militar, el general Mario Montoya Uribe y algunos otros militares. Es decir, él, el presidente Uribe, se acuerda mucho más porque tiene una memoria prodigiosa de todos los editoriales en los cuales con respeto, pero con mucha contundencia, yo le criticaba acciones de gobierno. Eso por el lado del presidente Uribe, del expresidente Uribe, y por el lado del presidente Santos, Ana Mercedes, en el perfil que salió publicado en el periódico El Colombiano, uno, no recuerdo si fue antes o después de la salida, escrito por Luis Fernando Espina, el editor de opinión, en algún lugar de ese perfil se decía que te tocaron seis presidentes y que de esos solo uno había enviado tres veces a emisarios para bajarle el tono a los editoriales. No estoy citando de memoria, pero era algo similar. Ese uno fue Juan Manuel Santos. Ese uno fue Juan Manuel Santos. Dije los nombres de dos personas. El otro es otra persona que le está colaborando con los temas de solución de la emergencia económica. Eso fue a punto del centenario. Era lo único que me había pasado. En el gobierno del presidente César Gaviria, a través de su canciller Noemí Sanín y a través de la hermana de Noemí Sanín, Nora Sanín, directora de Andiarios, quisieron imponernos algo así como una censura previa. Y yo dije que no, que yo no aceptaba censura previa, que sí asumían la responsabilidad por lo que escribiera, pero que en el artículo 20 de la Constitución dice no habrá censura y los medios de comunicación tienen responsabilidad social. Ana Mercedes, con estas dos referencias, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, un presidente antioqueño, un presidente no antioqueño, para no entrar en llegar a otras regiones, ¿cómo se ha sentido desde la óptica de una periodista? ¿Cómo se siente el trato del gobierno nacional Antioquia? ¿Nos iba mejor con un presidente antioqueño o crees que necesariamente eso no tiene influencia? No, yo creo que eso necesariamente no tiene influencia. Es más, creo que el presidente Uribe fue a todas las regiones de Colombia, estuvo en todos los momentos críticos de todas las regiones de Colombia y al contrario, que el presidente Santos ha venido mucho a Antioquia porque sabe que si quiere la reelección necesita ganarse a los antioqueños porque son muy fuertes en cuanto a la decisión cuando se llegue el momento de una votación para la reelección presidencial o para la elección de cualquier presidente. Sobre ese tema de cómo el presidente Santos ha tocado a los antioqueños vamos a ver un video muy corto con uno de los sectores que podrían verse beneficiados con las políticas de libre comercio que empezaron en gobiernos anteriores, mucha fuerza en el gobierno del presidente Uribe, pero se ratificó ahora en el gobierno de Juan Manuel Santos. El clúster Textil, Confección, Diseño y Moda es la concentración geográfica de las empresas que pertenecen a Textil, Confección, Diseño y Moda más todas las instituciones gubernamentales o privadas que tengan que ver con la competitividad de estas empresas. En Antioquia son muy importantes las empresas de ropa interior, vestidos de baño, ropa deportiva y jeans. También tenemos empresas de ropa de niños. En Antioquia se encuentran 12.000 empresas de Textil, Confección, Diseño y Moda que generan alrededor del 27% del empleo industrial de la región. De manera que este clúster es un clúster jalonador de la economía de Antioquia. Adicionalmente, este 27% es más de 100.000 empleos industriales que también debemos proteger con todas las políticas del presidente Santos. En este periodo del presidente Santos su política ha apoyado con la locomotora de la innovación el programa de transformación productiva donde Sistema Moda donde entra el clúster Textil, Confección es uno de los sectores susceptibles de convertir en sector de clase mundial. Los empresarios del clúster Textil, Confección, Diseño y Moda de Antioquia son participantes activos de este programa. Los ha transformado no solamente en la productividad de sus empresas sino que ha cambiado sus mentalidades. ¿Qué quiere decir? Hoy piensan que trabajar juntos es mejor. que no trabajar solos. Para el periodo que le resta al presidente Santos nosotros necesitaríamos un apoyo contundente con un fiscal especializado para la lucha de frente contra el contrabando. Es muy difícil hoy para la DIAN sola luchar contra este flagelo que nos está inundando y que dentro de su política los clústeres regionales sean vistos como un aporte a ese desarrollo regional que finalmente aportará al incremento del PIB nacional. Uno de los tres huevitos que le pidió el presidente Uribe al presidente Santos que le cuidara en estos cuatro años era el de la confianza inversionista, la cohesión social que también tenía que ver mucho ligado con ese tema. Las grandes críticas al presidente Santos han venido más por el tema de inseguridad que por el tema de estos otros dos y veíamos en este video que en términos generales las cosas van marchando bien por una política de Estado, por la firma de estos tratados de libre comercio y demás. una periodista que estuvo al frente del periódico El Colombiano que tuvo en su cabeza y que todavía lo sigue teniendo con absoluta seguridad el día a día de todos estos procesos ¿cómo ve esa transición del gobierno de Uribe con tres pilares que defendía el presidente Uribe al gobierno de Santos que ya tiene que verse los resultados en dos años? Bueno, de los tres huevitos el de la confianza inversionista yo creo que que ha habido por los además de los esfuerzos del presidente Santos ha habido cierto deterioro de la confianza por la situación del orden público pero hay algo más que es que las vías para la competitividad o las vías como las quieran llamar Antioquia está aislado y el puerto sobre el mar Caribe o hacia el Atlántico como lo quisiéramos llamar le favorecería no solamente Antioquia sino a todo el eje cafetero Caldas Quindío Rizaralda sino a todo el oriente colombiano y aún a Venezuela sería la salida más corta al mar Caribe y más cercana al canal de Panamá luego Antioquia necesita esas vías y me decepciona mucho que hayan resuelto pensar en Chiquito cuando el proyecto de las autopistas de la montaña o de la prosperidad como lo queramos llamar era mucho más ágil y como debe ser ahora con viaductos con túneles y que por ejemplo para Urabá no se haga todavía el túnel de Toyo que ya sería el fundamental para poner de Medellín a Urabá en un espacio de máximo cuatro horas y medio o cinco Ana Mercedes una pregunta final y me salgo de este tema la han tentado mucho con la política he sido testigo que en todos estos procesos electorales locales siempre se ha pensado como Ana Mercedes Gómez candidata a la alcaldía de Medellín más a la alcaldía de Medellín que a la gobernación de Antioquia ahora que no está en el colombiano que era una de las barreras para decir que no le jalaría la política todavía no digo nada me voy a un sabático de dos meses y medio voy a estudiar a mejorar otro idioma el año entrante llego ya dije cuál es mi vocación también de juntar la comunicación con la educación pero no digo que no algún puesto político porque por muchos años y verdad que con muchos ofrecimientos tanto de unos nombrados como otros de elección popular con apoyo de partidos de varios partidos me habían dicho sobre todo para la alcaldía de Medellín no descarto esa opción pero todavía no he tomado una decisión pues es Ana Mercedes Gómez exdirectora del colombiano y que seguramente aunque no haya tomado la decisión va a estar presente en la vida o política o social de nuestra región Ana Mercedes muchas gracias le deseamos mucha suerte en ese sabático que además es muy chiquito debería aprovechar y descansar un poquitico más que 22 años de cargar con el colombiano a cuestas debe empezar bastante y 25 desde jefe de redacción porque no había pasado ni un año en la jefatura de redacción cuando Juan Gómez se salió para postularse y ganar la alcaldía de Medellín el primer alcalde popular gracias regresamos en debate abierto vamos a unos mensajes institucionales y volvemos en segundos el 2012 es muy especial porque el 25 de octubre se aplicarán a los estudiantes de todo el país las pruebas a ver tercero quinto y noveno además a partir de ahora serán anuales así se tendrá una valoración más completa de la educación básica colombiana que permitirá identificar los avances y orientar las decisiones para mejorar nuestro sistema educativo recuerde aplicación 25 de octubre no se quede sin saber mejor evaluación mejor educación ICFES mejor saber este 30 de septiembre tres partidos y movimientos políticos harán su consulta pase la voz consulta si es curada en las sedes de la registraduría en la página web de la entidad o en las oficinas de talento humano pase la voz capacítese y preséntese este 30 de septiembre a las 7 de la mañana ser jurado trae beneficios pero si falta será sancionado con multa o hasta destitución del cargo registraduría nacional del estado civil la democracia es nuestra huella este 21 de septiembre celebra la vida únete a la conmemoración del día mundial de la paz que se realiza en ciudades como Bagdad Dubai Philadelphia Puerto Príncipe Kabul Ciudad de México Candajar Londres y Madrid en Medellín asiste al concierto que se realizará el viernes 21 de septiembre desde las 3 de la tarde en Carabobo Norte Lucas Arnau Piso 21 Pasa Bordo y ven y grita ¡Hey! ¡Paz! Medellín Un hogar para la vida Alcaldía de Medellín Regresamos a Debate Abierto y esta semana se produjo la visita del presidente electo de México Enrique Peña Nieto que hasta hace muy poco el organismo competente mexicano lo declaró como presidente electo luego del proceso de conteo después de la jornada electoral Aunque son muy incipientes las conclusiones que se puedan sacar de esta visita de Peña Nieto queremos conversar con Antonio Alvarado él es un consultor y analista político mexicano que desde el Distrito Federal nos va a contar cómo se ve esa relación México y Colombia Antonio muchas gracias por estar en Debate Abierto agradeciéndote tu tiempo que sé que es bastante complicado ¿cómo ves tú como mexicano como analista internacional ese tema México-Colombia y la figura de Peña Nieto en el medio? Hola bueno primero que todo Carlos otra vez muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos tus a todo tu auditorio gracias por invitarme dos mira Colombia ha estado presente en digamos en México en el análisis en la conversación con mucha frecuencia desde hace años con frecuencia se hacía referencia a los problemas de seguridad que compartimos en diferentes intensidades y momentos los mexicanos y los colombianos con frecuencia se hace referencia al éxito que han tenido ustedes que ustedes lo podrán valorar más digamos como éxito gran éxito o mediano éxito en el control de la violencia y la seguridad para la población y hay algunos otros referentes incluso como de política social Fajardo un exalcalde suyo es más o menos conocido acá en el ambiente del municipalismo mexicano y es una referencia a todo el tipo de esfuerzos que ha hecho o que hizo cuando fue alcalde entonces hay un tema yo creo que es muy sensible y te hago la interrupción porque lo tocaste el tema de la seguridad en la campaña electoral el candidato Peña Nieto se llevó al general en retiro Oscar Naranjo que hasta hace muy poquitos días había sido director de la policía en Colombia para que lo asesorara en el eventual gobierno ya estamos a meses del gobierno de Peña Nieto ¿cuál es el papel real que crees que va a jugar el general Naranjo en el nuevo gobierno mexicano? Es muy interesante porque tanto para ustedes como para nosotros los mexicanos era muy interesante saber si la contratación de Naranjo fue un digamos un asunto de campaña un asunto para tener un efecto en la campaña o si realmente pretende tener un impacto estructural en las políticas públicas de seguridad en ese sentido si fuera si fuera realmente un esfuerzo estructural por mejorar la estrategia de la lucha contra el crimen organizado en nuestro país abatir la violencia y mejorar la seguridad de los ciudadanos si ese es el caso lo segundo que puede ser muy interesante es ver las condiciones en que Naranjo llegará a trabajar a nuestro país que sin duda son distintas y no estoy diciendo que sean mejores o que sean peores sino simplemente distintas a las que él tuvo en su función en Colombia Carlos Andrés ¿te parece que te diga más o menos cuáles me llaman la atención? Sí, sí adelante adelante Mira, por ejemplo resulta muy interesante que el partido político de Enrique Peña Nieto el PRI que duró seis años fuera del gobierno federal se opuso a varias políticas públicas que ahora justamente serían muy útiles en la visión del propio general Naranjo por ejemplo una policía nacional nosotros tenemos una policía federal que ha sido equipada ha visto incrementar sus cuadros de una manera muy importante los últimos seis años no ha estado exenta de escándalos de corrupción o de abuso de fuerza etc. pero es por mucho una policía nacional federal mucho mejor de las que se han tenido en el pasado sin embargo el PRI las fuerzas políticas los gobernadores los alcaldes del PRI incluido Enrique Peña Nieto ahora presidente electo se opusieron a veces arriba de la mesa a veces por debajo de la mesa a un mando único de la policía a nivel nacional o mandos únicos por lo menos a nivel de los estados que si no me equivoco en Colombia son departamentos entonces va a ser muy interesante si por ejemplo el general le sugiere al presidente Peña Nieto en su momento un mando único nacional o un mando único por lo menos por cada uno de las 31 entidades federativas que va cómo va a proceder Enrique Peña Nieto al respecto otro dato muy interesante es que uno de los grandes huecos uno de los puntos más débiles de la lucha contra el crimen organizado en nuestro país justamente son los gobernadores o los presidentes municipales que no tienen la fortaleza o la convicción de apoyar al gobierno federal en este esfuerzo en contra del crimen y a favor de la seguridad muchos de ellos emanados del mismo partido de Peña Nieto no estoy siendo crítico es decir mi posición no es partidista es simplemente como un diagnóstico que pretende ser objetivo ¿qué va a pasar si en su trabajo el general Naranjo encuentra resistencias a sus sugerencias o a las políticas públicas que él proponga de estos aliados naturales del presidente electo? Antonio es que estamos corticos de tiempo y no quiero terminar sin una respuesta muy rápida por favor ¿crees que las relaciones de Colombia y México en este gobierno de Peña Nieto van a pasar por el tema del narcotráfico o va a haber un tema adicional? muy rápido por favor mira creo que el tema dominante va a ser ese porque compartimos el problema y compartimos el problema no solo en que se parecen nuestros problemas sino que están conectados muchos de los proveedores de los capos mexicanos están justamente en Colombia y no solo en Colombia pero en Colombia dos por la presencia y la injerencia que a querer o no tienen los Estados Unidos y que vea Colombia y a México como aliados en esta lucha contra las drogas ya lleva muchas décadas ojalá que haya paso para otras cosas pero por ejemplo México tiene cualquier cantidad de tratados de libre comercio con muchos países y sin embargo sigue teniendo todo el foco metido con los Estados Unidos ojalá que sí Carlos yo pienso que puede estar dominado por el tema narcotráfico quisiéramos hablar muchísimo más y vamos a tener oportunidad porque el gobierno de Peña Neto apenas arranca y quiero agradecerte tu participación en debate abierto mantener las puertas abiertas nos interesa mucho tener esta visión directa desde un analista político mexicano es Antonio Alvarado analista mexicano internacional que ha trabajado en varios países de América Latina vamos a hacer una pausa Antonio muchas gracias por tu compañía hacemos una pausa y regresamos en debate abierto con el debate este 21 de septiembre celebra la vida únete a la conmemoración del día mundial de la paz que se realiza en ciudades como Bagdad Dubái Filadelfia Puerto Príncipe Kabul Ciudad de México Candajar Londres y Madrid en Medellín asiste al concierto que se realizará el viernes 21 de septiembre desde las 3 de la tarde en Carabobo Norte Lucas Arnau Piso 21 Pasa Bordo y ven y grita ¡Ey Paz! Medellín un hogar para la vida Alcaldía de Medellín ¡Gracias! 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 Regresamos a debate abierto y vamos a conversar hoy sobre la posición que tiene el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en Antioquia es decir cómo le va a los antioqueños en el gobierno de Santos habrá alguna posición a favores y seguro una posición en contra más que venimos de un gobierno de presidente antioqueño con algunos ministros antioqueños que además fueron muy visibles y se mantuvieron buena parte del gobierno vamos a mirar un video muy corto que nos ilustra estas preguntas que nos pueden salir ¿le va bien Antioquia o le va mal Antioquia en el gobierno de Juan Manuel Santos? Desde que Juan Manuel Santos fue elegido presidente de la República de Colombia hace un poco más de dos años la opinión pública antioqueña se cuestiona frente a las políticas desarrolladas en el departamento y las prioridades para la región Por otro lado quisiera hacer un anuncio muy importante para Antioquia y para el país que tiene que ver con las autopistas llamadas de la montaña hoy cambiamos el nombre para autopistas de la prosperidad la inclusión de los 10 billones de pesos 10 billones de pesos para este proyecto en el marco fiscal de mediano plazo o sea ya el gobierno puso la plata y una plata muy muy importante no hay antecedentes en la historia de este país de un proyecto de semejante envergadura Tres antioqueños hacen parte del gabinete ministerial importantes proyectos como el de las autopistas de la prosperidad van por buen camino y el presupuesto nacional para Antioquia creció más que para otras regiones del país sin embargo la opinión se divide ¿cómo le va a Antioquia con el presidente Santos? ¿las decisiones políticas adoptadas para el departamento han sido las más adecuadas? ¿cómo es la presencia política de representantes antioqueños en el gobierno nacional? para analizar estos cuestionamientos damos paso a nuestra sección El Debate Debate abierto en conjunto con la firma MGR hizo una encuesta que la vamos a ver completa en unos minutos pero voy a dar un adelanto los medellinenses en la calificación a Juan Manuel Santos de 1 a 5 le dan 3.3 le va mejor a Santos con las mujeres que con los hombres le va mejor con las personas mayores de 44 años que le dan 3.7 que con las personas de 18 a 24 años que le dan 3 para hablar sobre este tema sobre esa posición de Antioquia en el gobierno de Santos tenemos dos invitados para este debate Jorge Gómez diputado del Polo Democrático el único partido que está en oposición hoy en esa mesa de unidad nacional y Sergio Ignacio Soto director ejecutivo de Fenalco Antioquia a los dos quiero agradecerles su compañía y su presencia aquí en Debate Abierto y empezar con esa pregunta que le hicimos a los medellinenses de 1 a 5 ¿cómo le pone usted al gobierno de Santos Jorge? No, conmigo si se raja Carlos Andrés primero buenas tardes y un agradecimiento muy especial por la invitación porque si a los antioqueños nos debe ir como le va al resto del país yo creo que el gobierno de Santos al país le ha ido muy mal desde el principio las primeras medidas que adopta Santos tienen que ver con una rebaja de aranceles que no fue como lo dijo Santos para rebajarlos los costos de las materias primas para la industria sino rebajar los aranceles incluso en productos terminados a una mayor velocidad del que se le rebajó a las materias primas y usted empieza a hacer la historia de todo lo de Santos y ha habido una especie de golpe sistemático contra la producción nacional contra el trabajo la salud de los colombianos nunca ha podido estar peor que en este periodo en educación superior llevamos dos años esperando que el gobierno se pronuncie sobre cuál es el futuro de la educación superior presentó un proyecto de reforma los movimientos estudiantiles se lo derrotó y a estas alturas no tenemos ni siquiera una noción de para dónde vamos en la educación superior además en salud yo lo interrumpo que usted toca ese tema no se ve claridad del gobierno del presidente Santos en hacer una gran reforma a la salud que se necesita yo creo que más o menos está claro porque el ministro que acaba de posesionarse antioqueño por demás ha dicho que no es la intención del gobierno cambiar estructuralmente el modelo de salud y lo que está aprobado lo ha aprobado la academia la jurisprudencia el propio la propia la propia corte constitucional en la sentencia 760 dijo que había necesidad de replantear estructuralmente el modelo de salud pensando en eliminar la intermediación financiera no volviendo un sistema estatista porque la prestación de salud puede ser mixta pública y privada pero la intermediación financiera se ha vuelto realmente un cuello de botella una especie de embudo por donde no cabe la plata y donde no influyen los recursos para el sistema de salud Sergio Ignacio Soto de 1 a 5 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos saludo muy especial doctor Carlos Andrés y a todos los televidentes en todas partes del mundo muy complacido de estar en este especial programa la respuesta es 3 estos dos primeros años tienen contrastes una aceptable sensación en el primero pero después el segundo la caída es vertiginosa entre otras porque ha habido fertilidad en las propuestas y son áridas las ejecuciones diría que en un tema muy sensible para los antioqueños como es el de la competitividad vía infraestructura nuestras muy anheladas y justificadas autopistas antes de la montaña y ahora de la prosperidad en consonancia con la política y el programa del presidente Santos no le vemos todavía viabilidad y ejecución ahora en el preámbulo se nos hablaba de esos 10 billones pero hemos encontrado que hay un cambio de las reglas aquí hicimos un trabajo muy serio liderado por la Cámara de Comercio de Medellín participamos varios gremios y un apoyo irrestricto de la gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín las anteriores y las presentes y desafortunadamente hemos visto como la ANI Agencia Nacional de Infraestructura ha venido barajando cambiando las reglas de juego y salió del escenario alguien que nos daba credibilidad y confiabilidad como es ISA escuchamos esta semana al gobierno nacional definiendo que la prelación son dos de las autopistas y sorpréndanse saliendo de pintada hacia la Virginia departamento de Caldas beneficio mayor para ese eje cafetero y la otra es Puerto Berrío y más hacia el corredor de Cundinamarca Santanderes y la misma costa atlántica y el centro del país nos parece que esto hay que revisarlo hay que tener una gestión proactiva de las fuerzas vivas para que logremos definir muy bien y hacer la compensación que hemos evaluado porque la prelación es urabá con todo lo que eso requiere ahora le quiero decir que en temas como el de seguridad estamos viendo una decadencia problemas severos tanto provenientes del terrorismo como de la seguridad ciudadana siendo víctimas la comunidad y los empresarios de delitos en especial contra el patrimonio ¿Qué le gusta a usted Jorge del gobierno de Santos? Ay que espero que se acabe pronto lo que más me gusta es que se va a acabar algún día realmente yo he estado muy mortificado con el gobierno de Santos pero por una razón porque dijéramos que desde el punto de vista nuestro Uribe tenía un estilo frentero y había una manera de confrontar y no estar de acuerdo con sus políticas y era claro que la política él la defendía de una manera de frente y entonces era más nítida con Santos hay mucha proclividad al engaño a la estafa al anuncio es que mire usted la grabación que usted puso tengo un anuncio y si usted mira todas las intervenciones de Santos en Antioquia y en el resto del país son anuncios y es un anuncio tras otro y entonces el país está expectando y ya llevamos dos años con anuncios y anuncio tras anuncio pero la realidad es que lo único que avanza es un modelo económico que al país lo ha metido en una especie de sin salida y eso sí avanza de manera cierta por ejemplo la locomotora minera a mí eso me tiene muy preocupado ya hablamos de ese tema que yo creo que es muy importante pero Jorge hace en su intervención una referencia al gobierno del expresidente Uribe presidente antioqueño que por lo que estoy viendo les gustaba más esa confrontación con el expresidente Uribe porque la veían más clara que con el gobierno del presidente Santos inevitablemente se tienen que hacer referencias y en Antioquia tenemos el sanbenito de compararnos por haber tenido ese presidente antioqueño que tiene una favorabilidad muy alta dentro de nuestros coterráneos pero sacando ese componente Sergio sacando el componente de ser antioqueños de ser proclives y no estoy diciendo que lo sea pero ¿cómo podría interpretarse hoy ese gobierno del presidente Santos para Antioquia usted en lo personal como intérprete de los comerciantes antioqueños ¿qué le gusta de ese gobierno de Santos para los antioqueños? Sí valga en aras de la objetividad y la justicia también en la evaluación de nosotros reconocer que ha habido consistencia en un muy buen legado de la administración Uribe hay que mencionarlo expresamente como es en el tema económico tuvimos ocho años de la administración Álvaro Uribe con crecimiento a pesar de las severas crisis y recesiones de Estados Unidos la Unión Europea aún Japón y siempre el Producto Interno Bruto el PIB la economía colombiana creció y he visto en la economía en el manejo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo mucha coherencia con continuar con los tratados de libre comercio los cuales tienen que ser muy calibrados porque tampoco puede haber desmedro para ese importante sector exportador colombiano y esa gran generación de empleo sobre todo que se ha ido irradiando a las pymes pequeñas y medianas empresas ha habido crecimiento si bien no en los términos del 6% y algo más que tuvimos en la administración Uribe Vélez el estar con indicadores del 4% es un hecho positivo y favorable me preocupa es que el desempleo y sobre todo en áreas como la de Medellín y nuestra área metropolitana y en ciudades tan importantes como Quibdó Popayán Cúcuta Pereira Armenia sigue creciendo y hay mucho subempleo y demasiada informalidad es decir a usted lo que le gusta del gobierno del presidente Santos es lo que continuó del gobierno del presidente Uribe Jorge usted lo ve así le parece que el presidente Santos es continuador del gobierno del presidente Uribe o está de acuerdo con el presidente Uribe que dice que Santos dejó quebrar los tres huevitos justamente lo que le gusta al doctor Soto del doctor Santos es lo que menos nos gusta a nosotros los del pueblo porque consideramos que está llevando al país antes de entrar al programa estamos hablando de eso estamos llevando al país a una especie de burbuja ficticia especulativa en el tema financiero bursátil de propiedad raíz e incluso de la animación comercial del país que el día que vuelvan a la realidad los precios de la finca raíz de las acciones y de todos los derivados del sector financiero el país va a entrar en una situación bien complicada estamos viviendo un mundo de fantasía un mundo artificial donde las cosas valen lo que no valen donde incluso las materias primas se están vendiendo a precios astronómicos estamos vendiendo petróleo a 100 dólares el barril y yo no sé si el ciudadano del común sabe que los crudos livianos se pueden extraer a razón de 20 dólares el barril la pregunta ¿Santos es continuador de Uribe o no? totalmente por la política económica totalmente totalmente continuador de Uribe y yo le doy la razón al doctor Soto en eso todo lo de comercio exterior todo lo de la globalización todo lo de las privatizaciones Santos lo ha seguido o sea la confianza inversión el huevito de la confianza inversionista no se ha quebrado y entonces ¿a dónde se quiebra ese crecimiento? que ya no es del 6 sino del 4 Sergio si no hay situaciones que afectan por supuesto como es la dificultad que se presenta en economías como la de Estados Unidos que no termina de tener una senda de crecimiento tibiamente está ahí alrededor del 1% sigue habiendo desempleo e igualmente los problemas bien conocidos de países de la Unión Europea muy cercanos a nosotros en especial lo de España y donde también hay muchos colombianos que eran importantes en las remesas y en ese envío de divisas pero también se fractura es porque no hay la ejecución ni la celeridad que tenía el gobierno del presidente Uribe y le digo esto después de dos años infraestructura ejecución de obras públicas inversión en vivienda en especial la de interés social en salud en educación no se ve por eso le decía al principio que son muchas las propuestas pero muy poca la acabativa y la ejecución y eso también pues obviamente presenta una contracción en la demanda y el consumo que esperamos todos los colombianos hay un tema que influye directamente a la totalidad de los precios o la gran mayoría de la vida diaria de los colombianos que es el transporte preparamos una nota de unos muy pocos minutos donde vemos una radiografía de lo que ha sido el transporte ahora en el gobierno de Juan Manuel Santos el producto que trae este carro viene desde Argentina es un producto cargado en el puerto de Cartagena para hacer productos aquí nacionales es importante el transporte antioqueño porque por eso es un corredor vial cafetero que abarca todas las ciudades del viejo Caldas el Quindío pasan por acá para los puertos de la costa y aparte es una ciudad muy industrial en la cual se mueve mucho el transporte de carga por carretera seguro que han sido dos años del gobierno de Santos con el ministro Germán Cardona que se perdieron han sido ya tres ministros que vienen en este gobierno esta situación pues no ha permitido implementar políticas tenemos dificultades no solamente en el sector del transporte en Colombia sino en nuestro contexto antioqueño tenemos dificultades en la infraestructura vial todo el país funciona perfectamente a nivel de infraestructura vial caso Valle del Cauca caso Boyacá algunas zonas de Cundinamarca tienen mejores posibilidades pero entrando y saliendo de Antioquia la situación es bien difícil con el presidente Santos y con el ministerio de transporte hemos trabajado por ejemplo el tema de la regulación chatarrización se valora y se ha hecho y se trabaja muy fuerte estos seis meses para que el primero de octubre arranque la chatarrización es un esfuerzo que hace el señor presidente de la república por poner unos recursos en el ministerio hay más de un billón doscientos mil millones de pesos para trabajar la chatarrización creo que es un incentivo porque el gobierno va a ayudarle a la persona que se quiera retirar del negocio y también le va a ayudar a la gente que quiera permanecer en el negocio para que renueve con un equipo nuevo operar estos equipos de transporte de carga en Colombia y en especial en este gobierno del presidente Santos ha sido muy difícil primero porque los costos operativos particularmente el combustible y los peajes nos están acorriando la ganancia está creando el Estado con ella y el presidente Santos lo debe saber estos transportadores gastan el 55% de su plata lo que reciben en combustible y en peaje las vías de Medellín hacia la costa están pésimas pésimas preguntan que si del gobierno Uribe al gobierno Santos no hay ningún cambio de ninguna clase siempre ha sido igual para los transportadores todo ha sido igual lo que siempre pasa es que se incrementan todos los insumos de los vehículos todos ACPM aceites llantas todo se genera más de Uribe y Santos no ha habido mejoría de nada nada regresamos aquí a debate abierto se veía ahí en este video creo que una de las críticas va precisamente porque no hay cambios del gobierno del expresidente Uribe al gobierno del presidente Santos en el tema de transporte como no ocurrió en otros rubros que ya hemos conversado sin embargo yo quisiera preguntarle Sergio ese tema concreto del transporte que afecta de manera muy cercana a los comerciantes como lo han sentido ustedes en los dos gobiernos en el gobierno del expresidente Uribe que también tuvo muchas críticas en ese ministerio y en este gobierno del presidente Santos que ha tenido que cambiar ministro varias veces si yo creo que hubo una buena disposición y ejecución de algunas obras en el país en la administración del presidente Uribe Vélez y del ministro paisano Andrés Uriel Gallego nunca alcanzan los recursos y lastimosamente y paradójicamente Antioquia fue damnificada pero hay que reconocer que hubo construcción de alguna malla vial importante sobre todo en el Valle del Cauca en la costa atlántica en el centro del país y los santanderes pero quiero decirle que estamos muy desconcertados y esto lo hago extensivo a ese muy buen reporte que ha hecho el sector transporte colegas gremiales nuestros también en solidaridad con la industria definitivamente nosotros no somos competitivos al tener esa tarifación tan alta del combustible ahí nos anuncia el ministro de Hacienda nuevamente que eso se va a revisar yo creo que estamos dos años esperando eso es una promesa muy clara que hizo el presidente Juan Manuel Santos los peajes los fletes el problema de que no hay mantenimiento en las carreteras el problema que nos deja el legado de un invierno que no tuvo inmediatez ni reparación efectiva así está en los recursos no se vio ninguna obra y le quiero complementar no somos competitivos y en un ranking de 144 países estamos en el lugar 69 en franco retroceso disminuyendo en los últimos dos años competitividad porque también hay que poner el problema de la tarifación de energía para el sector industrial y productivo veo a Sergio Ignacio ponderando al gobierno del presidente Uribe en ese tema de transporte usted está de acuerdo con él o está de acuerdo con el señor que veíamos en el video que decía que ni del gobierno anterior ni de este se ha hecho mayor cosa en ese rubro la voz del pueblo es la voz de Dios dicen y esa es la gente que vive las carreteras colombianas yo estuve recientemente haciendo un recorrido largo por el país y no es solo Antioquia el que tiene las carreteras hecho un desastre lo de Santander sí que es un desastre si en Antioquia estamos clamando porque hay unas autopistas para que Medellín tenga salida a los distintos centros de consumo de comercio usted viera lo de Santander es increíble como Bucaramanga es una ciudad prácticamente sitiada o sea no hay por donde salir de Bucaramanga ni al Magdalena Medio ni al norte de Santander ni a Bogotá ni a ninguna parte es peor o sea yo creo que el tema vial en Colombia se empeoró cuando decidieron la genialidad de que todo el sistema vial en Colombia se iba a cifrar las esperanzas del desarrollo del sistema vial en el sistema de concesiones y el sistema de concesiones terminó siendo un negocio muy bueno para unos cuantos pero las ejecuciones bien pobres hay un informe de la Contraloría que es muy me parece a mí de la Contraloría de la República que refleja la situación o sea los costos de las concesiones viales se han disparado al infinito pero las ejecuciones en kilómetros de carretera realmente transitables son bien pobres y hay otro tema que el gobierno ha dicho que va a tener ejecución pronto antes de plantear el tema quiero decir un dato de la encuesta porque lo quiero ligar después es ¿cómo cree usted que le está yendo Antioquia en este gobierno? los estratos bajos respondieron bien 30% los estratos altos respondieron bien 56% hay una diferencia enorme y el tema al que lo quiero ligar en el que el gobierno ha puesto bastante empeño al menos en anuncios son las 100.000 viviendas gratis el ministro Vargas Lleras de Vivienda ha dicho que Antioquia va a la cabeza de este proceso porque los gobernantes son más acuciosos en presentar los proyectos ¿cree en esas 100.000 viviendas gratis, Sergio? ¿o cree que es uno más de los anuncios que criticaban ustedes al principio que hace el gobierno del presidente Santos y no pasan a hechos? Yo pienso que tiene mucho de mediático de estrategia demagógica y política y que aquí como Santo Tomás hay que ver para creer es una necesidad sentida de los antioqueños y colombianos ese déficit estructural de adolecer de vivienda sobre todo para las clases menos favorecidas desde el punto de vista socioeconómico ahí tenemos pues miseria pobreza esas trampas de pobreza y si eso se da pues hombre lo celebramos y en buena hora pero creemos que su ejecución no se va a cumplir en estos dos años Jorge la misma pregunta yo hago dos reflexiones que me parece importante que la gente sepa en el plan de desarrollo el plan nacional de desarrollo el gobierno había prometido un millón y medio de viviendas subsidiadas y es una pregunta que el gobierno hasta ahora no ha respondido ese millón y medio de viviendas subsidiadas se va a cambiar por las 100 mil viviendas gratis porque si es así las 100 mil viviendas son una estafa porque son cambiar un millón y medio de subsidias por 100 mil gratis pero el ministro Vargas Lleras ha dicho que esa es la primera fase que luego vienen fases de 200 mil y de 300 mil esperemos como dice el doctor Soto ver para creer pero la segunda me parece a mi más preocupante los pequeños constructores antioqueños los constructores realmente los ingenieros los que se dedican a colocar adobes y a poner cemento no a especular porque hay dos hay otros que dicen que son constructores pero no lo son especulan han denunciado que los requisitos que han puesto para la construcción de esas viviendas son de tan alto Navarra la pusieron tan alta que solo quien tenga un alto músculo financiero y tenga o sea un monopolio o una empresa muy grande podrá participar en las licitaciones para construir las viviendas entonces los constructores antioqueños que en general los que se mueven en Medellín vaya a ahorrar no son grandes monopolios van a quedar excluidos de la posibilidad de acceder al negocio de construir esas viviendas hemos hablado mucho sobre el gobierno del presidente Santos en Antioquia posiciones algunas a favor y posiciones en contra en otros temas veo que en la mayoría de los temas posiciones en contra faltan dos años de este gobierno en mayo del 2014 muy seguramente Juan Manuel Santos se presentará la reelección Sergio con la calificación que le das ahora de 3.0 y con lo que falta de este gobierno Juan Manuel Santos se va a reelegir no señor pienso que no se va a reelegir que tendrá que jugarse otra carta con alguien cercano a su equipo político a la unidad nacional si es que todavía sigue cohesionada y sobreviviente pero no lo veo viable porque además situaciones en las cuales tenemos expectativas muchas reservas somos más bien escépticos como el tema de la paz que es un tema grueso en el cual él está haciendo su apuesta de póker creemos que no va a haber viabilidad porque también es un líder que carece de carisma de cercanía con el pueblo y su cantidad de promesas las veo más bien incumplidas porque el tiempo ya apremia bastante Carlos Andrés diputado Jorge Gómez del pueblo democrático va a reelegirse Juan Manuel Santos o no pues Dios oiga al doctor Soto ojalá que no pero lo que pasa es que doctor Soto no se le olvide que es que la chequera del ejecutivo en Colombia es muy poderosa y esa chequera afloja tornillos mueve maquinarias mueve aparatos y yo tengo pues mucha reserva sobre su incapacidad de transmitir es evidente su falta de pericia dijéramos en la política y en resolver problemas también es evidente pero su habilidad en manejarse mediáticamente mire usted saca una calificación de tres que creo que no se la merece porque mire usted usted mismo hizo referencia a la encuesta si a usted solamente los estratos bajos dicen que el 30% que le ha ido bien a Antioquia y los altos dicen que en el 56% que le ha ido bien en los dos estratos perdió el año porque es que eso quiere decir que sacó 3 sobre 10 y 5.6 sobre 10 o sea perdió el año en todos los estratos de como le ha ido a Antioquia entonces a pesar de esa manipulación mediática le va mal en la gente pero las maquinarias políticas la que mueven la votación los de la unidad nacional que disfrutan del paraíso de los contratos y de los puestos y de la burocracia pueden mover al electorado que usted sabe como lo mueven en Colombia muy bien Jorge Gómez diputado del pueblo democrático y Sergio Ignacio Soto director ejecutivo de FENAL que nos acompañaron en este debate vamos a unos mensajes institucionales muchas gracias señores por su compañía esperamos que nos acompañen acá próximamente muchas gracias señor muchas gracias a ustedes Carlos Andrés vamos a unos mensajes y regresamos con más debate abierto este 21 de septiembre celebra la vida únete a la conmemoración del día mundial de la paz que se realiza en ciudades como Bagdad Dubái Filadelfia Puerto Príncipe Kabul Ciudad de México Candajar Londres y Madrid en Medellín asiste al concierto que se realizará el viernes 21 de septiembre desde las 3 de la tarde en Carabobo Norte Lucas Arnau Piso 21 Pasa Bordo y ven y grita ¡Ey Paz! Medellín un hogar para la vida Alcaldía de Medellín La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín nos unimos para compartirles cómo contratamos y administramos los recursos públicos que hacen realidad nuestro desarrollo La Alianza Medellín-Antioquia AMA realiza la Feria de la Transparencia miércoles 26 y jueves 27 de septiembre Pabellón Amarillo Plaza Mayor Entrada Libre Medellín y Antioquia son ejemplo de transparencia Regresamos a Debate Abierto y escríbanos a debateabierto arroba telemedellín.tv para que mantengamos la conversación durante toda la semana Y ahora vamos a mirar una encuesta que hicimos gracias a la Alianza con MGR Investigación de Mercados para ver cómo le va a Juan Manuel Santos con los medellinenses Según la encuesta A la segunda pregunta A la segunda pregunta ¿Cómo cree usted que le está yendo Antioquia en este gobierno? Un 40% de los medellinenses secuestrados dice que Antioquia le está yendo bien El 44% dice que le va a regular y a la respuesta del 11% fue mal Esta es la ficha técnica Esta semana que va terminando ha sido muy movida en Colombia Uno de los temas que generó mayor expectativa tiene que ver con el respeto a la institucionalidad La Corte Constitucional le ordenó al Procurador Alejandro Ordóñez rectificar algunas posiciones públicas suyas contrarias a la norma sobre el aborto El tema de esta columna de opinión personal no es volver nuevamente al debate sobre el aborto Mi posición es clara soy defensor de la vida desde la concepción Lo que genera malestar es la reacción arbitraria del Procurador de tomarse hasta el último minuto del plazo que tenía para rectificar pero a la vez llevarse el punto demostrando que lo hace de la forma que él quiere Gústenos o no la Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución y esta a su vez es nuestra carta de navegación como colombianos La Corte tiene la facultad de interpretar lo que dice la norma y los servidores públicos tienen el deber de cumplir esa interpretación repito gústeles o no ¿Qué esperanzas podemos tener en un país en el que el funcionario que debe hacer cumplir la disciplina cuando lo llaman al orden lo hace de mala gana y cuando lo hace anuncia un largo camino jurídico para cambiar la norma? El Procurador y todos los servidores públicos pueden tener sus posiciones personales pero la Nación tiene unas posturas establecidas en su normatividad y ni Alejandro Ordóñez ni nadie puede interponer las suyas a lo que se dice de manera oficial hay caminos democráticos para cambiar las normas y todos podemos participar para hacerlo pero mientras tanto nuestra única tarea es respetar lo que hay así no nos guste así llegamos al final de debate abierto por esta semana estas son nuestras posiciones y presentamos otras usted construye las suyas les agradecemos mucho por habernos acompañado este jueves y esperamos encontrarnos la próxima semana con ustedes no importa la edad que tengas este programa es para todos porque la ciudad nunca para a continuación noticias telemedellín quieres saber cómo estos emprendedores se convirtieron en empresarios exitosos asiste el 24 de septiembre foro E en Plaza Mayor regístrate en www.ciudadmedellín.com